He creado un segundo canal Os voy a contar por qué Yo no quería tener dos canales de Youtube Vale, yo quería tener todo en uno Porque me cunde tener, pues, todas mis movidas en mi canal ¿Sabes? Resúmenes, tal En general, mi contenido Me cundiría tenerlo en mi canal Pero, muchos de vosotros Me usáis de podcast Como si esto fuese una puta radio Y me parece genial Pero, me habéis dicho Que os gustaría tener el podcast entero Y no un resumen ¿Sabes? Porque al fin y al cabo yo tengo un editor Que Red, que está por aquí Y que, pues, la mayor parte del contenido lo trocea Y sube, pues, partes más interesantes o tal Y entonces me gustaría tener un canal En el que subir los bots Sin cortes O sea, el bot entero ¿Sabes? Simplemente No para intentar ganar más pasta Ni para tal Sino para ese público Que sé Que queréis tener ese contenido Pues, digamos, endiferido ¿No? Y que lo queréis ver entero Que lo queréis ver íntegro Pues vais a tener siempre Para toda la historia Todos los bots Enteros Completos Sin troceos Sin cambios Sin nada, ¿vale? Sin edición Porque entiendo que haya mucha gente Que no le va a funcionar bien Twitch A lo mejor gente sudamericana Que no tiene buen internet O aquí en España Que no tenéis buen internet A lo mejor porque estáis en vuestra puta aldea O lo que sea Y no os cunde ver Twitch Porque Twitch a veces da problemas Si tienes una conectividad baja Y queréis ver los vídeos Y queréis ver los vídeos en YouTube Y tal No hay ningún problema ¿Vais a tener ahora la oportunidad De poder verlos ahí en diferido? Ya está Y además tendré La hemeroteca de nuevo Porque como bien sabéis Yo YouTube siempre lo he utilizado Como hemeroteca Pero como ahora YouTube es un negocio Porque realmente paga El salario de mi editor Pues ya eso es un trabajo Entonces voy a llevarlo como un trabajo Pero no quiero perder mi hemeroteca Entonces el Shokastv Me servirá también de hemeroteca Porque me cunde que queden mis bots Para la historia Y que cualquier cosa que quiera revisar La pueda revisar dentro de mi bot Porque Twitch me los borra Entonces también servirá un poco Para tener esa hemeroteca de contenido Para cuando en cualquier caso Lo queramos recuperar un stream O lo que sea ¿Vale chicos? Gracias Gracias